Hola, bienvenidos. En este ejemplo vamos a aplicar el teorema de la función implícita para investigar la subilidad de un sistema. Entonces el sistema que tenemos es este que está aquí. Son tres ecuaciones y el número de variables que tenemos son este 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el problema nos pide investigar si el sistema es soluble cerca de este punto para las variables x, y, z en términos de u y b. Lo que quiere decir es que si podemos, en teoría, despejar x, y, z de estas variables en términos nada más de la u y de la b. Entonces para eso, bueno, solución, para este tipo de problemas es donde se usa el teorema de la función implícita. Entonces noten que tenemos tres variables estas. Estas serían las incógnitas. Entonces la idea es este es que u y b es el dato y las variables x, y, y z estas son las incógnitas. Pues como tenemos tres incógnitas, tenemos que tener al menos tres ecuaciones para poder, este, tratar de despejarlas. Y si las tenemos son estas que están aquí. Ahora, y para aplicar el, el método del teorema de la función implícita, se necesita siempre empezar en un punto. O sea, tenemos un punto, que en el caso es 1, 1, menos 1, 1, 1, 1. Y este punto debe de satisfacer este sistema. Y eso lo pueden checar fácilmente, nomás sustituyendo. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación, si pongo x igual a 1, y igual a 1, z menos 1, y u y b igual a 1. Bueno, u y b igual a 1 hacen que este y este se cancelen. Luego, que x y y se en igual a 1 quiere decir que esto es este 3. Con este menos, se hace un 2. Y ese que está aquí, con z igual a menos 1, se hace un menos 2, todo se cancele y se verifica esta ecuación. Y lo mismo pueden checar acá y acá. Entonces, esto es importante. Siempre debemos de tener un punto donde se, un punto inicial, donde se desfase el sistema. Y queremos ver que si, queremos ver si el sistema se puede solucionar alrededor de este punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a crear estas funciones que están aquí. Uno que aparece implícitamente aquí. Vamos a poner f1, x, y, z, u y b. Va a ser precisamente, pues, la primera función, esta que está aquí. Entonces, esta va a funcionar. 2x más y, más 2z, más 1, menos v, igual a, menos 1. Y que no hay igualdad. Entonces, la segunda función, que en que trocimos, pues, es la que da la segunda identidad. Que es, esta para que está aquí. Entonces, esta sería la segunda función a considerar. Y f3, igual a las mismas variables. Sería la que da la tercera ecuación. Esa es que está aquí. Ahí está. Entonces, el término de la función implícita, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos de calcular el, bueno, un determinante formado por las parciales de, de estas funciones que están aquí, con respecto a qué variables. Van a ser con respecto a las variables que queremos, este, despejar, o sea, las incógnitas. Son estas que están aquí. Entonces, aquí es cuando cuadra tres variables, tres funciones. Entonces, puedo hacer una matriz de tres por tres, de la siguiente forma. Sería la parcial con respecto de, x de la función f1. Entonces, en el primer renglón, pongo la función f1. Y derivo con, respecto a las variables que quiero despejar, que también son tres. En este caso son x y z. Con el segundo renglón, pongo la segunda función. Igual, respecto a las mismas variables que quiero despejar. En el tercero, pongo la tercera función. Otra vez, respecto a las variables, que en principio quiero despejar, y quiero sacar el determinante de todo esto. Creo que este determinante, tiene que estar volado en el punto, en el punto inicial, que nos dieron acá. 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, Entonces, el criterio que nos da el término de la función implícita, es checar si esto es distinto de cero, o si es igual a cero. Más bien, dice, si es distinto de cero, el sistema sí se puede resolver. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer, es sacar estas derivadas parciales. Vamos a ver. Entonces, saco la derivada parcial, en la función de f1, volviendo al punto x, y, z, u, b, sería la derivada parcial, respecto a x, de, aquí está la función, ¿no? Y aquí está aquí. y luego con respecto a x. Entonces, en esta parte, pues es 2, en esta parte se vuelve 0, la de y, o hay otro 0, y todo lo demás es 0, ¿no? Son constantes. Entonces, este es sencillo, este es simplemente 2. para la derivada parcial, de x, de f2, verán, sigo con f1, pero con respecto de y, para un punto x, y, z, de cualquier, u, y, sería la derivada parcial, con respecto a y, y, y es la misma función, así que está aquí, la primera f1. ¿Qué dirámos con respecto de y? Si ya fijan, nomás va a sobrevivir este, esta parte que está aquí. Y eso va a dar un 1. Esto es un 1. Y ahora la derivada con respecto de z. La derivada con respecto de z, igual la primera función, va a dar un punto arbitrario. Igual, se va a dar un punto arbitrario. Y ahora con respecto de z, la misma función. Entonces, f1. Y aquí, si se fijan, lo único que sobrevive, es esta parte. Todo lo demás, la parcial con respecto a z, lo eliminé, va a quedar estos 2. Y aquí ya tenemos, este, las derivadas parciales, de f1, con respecto a todas las variables. Ahora vamos a, las derivadas parciales, con respecto a f2. Si le eleva la parcial, f1. Ahora con respecto de 2, f2, vuelve en el punto x, y, z, u, v. Perdón, u, v. Sí, está ahí. Entonces, ¿quién es f2? f2 era esta función. La función que se acabe le va a aparecer con respecto a X Todo esto Entonces aquí sería una regla del producto en la primera parte Entonces sería Le va con respecto a X Simplemente sería Y Y todo lo demás hace 0 Porque con respecto a X Se anula Entonces ahora la derivada de C2 Pero con respecto de la variable Y Entonces en un punto cualquiera se va a ver como Aquí es la derivada con respecto a Y Pero es la misma función Estás sacando las derivadas de la segunda función Con respecto de Y La primera Otra vez Es una regla del producto Nomás me va a quedar X Y lo demás se va a anular porque aquí no hay Y En esta parte Y luego la última derivada Entonces aquí es F2 Perdón Estoy con la segunda función Y la derivada parcial en un punto arbitral La derivada con respecto de Z Estoy haciendo la misma función Y acabo con la segunda función Si la derivada con respecto de Z Nomás sobre esta parte que es un 1 Entonces esta es sencilla Es 1 Ok Y ahora la última En la parte tengo que sacar las derivadas parciales con respecto de X Pero ahora de F3 Esta es la última función Para respecto de X Aquí en esta F3 me acopio de caerima Respecto de X, esta parte se anula, se me arregla el producto, con el producto X no más me va a dar Z, y esta parte se va a anular. Una vez más, la derivada parcial de F3, pero con respecto a la segunda variable, con la misma función, vamos a hacer aquí, o con respecto a Y, la única parte que sobrevive es esta, con respecto a Y esto lo va a anular, la derivada parcial. Entonces, esto sería Z también. Y ahora la última, la derivada parcial de Z de la tercera función. La derivada parcial con respecto a Z, la tercera función es esta que ya tenía. Entonces aquí, este término, la derivada parcial lo hace Y, más, este término que está aquí, la derivada parcial con respecto a Z lo hace X, y esto lo anula, porque aquí no hay Z. Entonces, ya tengo todo lo que necesito para calcular el determinante que me pide. Entonces, ¿quién es este determinante que puse acá desde el principio? Entonces, este. Entonces, 2, 1, 2. Segundo arreglón corresponde a la función 2, la F2. El segundo arreglón sería Y, X, 1. Se vuelve Y, X, 1. El último arreglón es este, F3, Z, 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 Y, más, X, Z, Z, Y, más, X, Y, más, X, Y. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es valorar este en el punto, en el X, Y, Z, igual a 1, 1, menos 1. Aquí no incluyo el U y el B porque no aparecieron en el determinante. Si hubieran aparecido, pues las incluye, pero aquí no aparecieron. Entonces, el determinante que tengo que checar es el determinante de, entonces, en constantes, 2, 1, 2. Entonces, la Y se vuelve 1, la X se vuelve 1. Bueno, si es 1, 1. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora el Z se vuelve menos 1. Se vuelve menos 1. Y este se vuelve 2 porque sería 1 más 1. Porque tanto aquí como allí es 1. Sería 2. Y bueno, lo calculo por el primer arreglón. Esto sería dos veces el determinante de 1, 1, menos 1, 2. Menos una vez el determinante de el magroquín. Recuerden, cuando agarran este, es signo menos porque es más, menos y más. Entonces, el determinante sería de quitar este y este. Entonces, quedaría 1, 1. 1, 1, menos 1, 2. Luego, por último, más dos veces el determinante de ahí. Tengo que quitar este, incluir esta columna. Queda 1, 1, menos 1, menos 1. Bien. Entonces, hago esta cuenta. Entonces, quedaría dos veces. Este determinante que está aquí queda 2, menos, menos 1. Luego, menos. El determinante que está aquí, lo pongo entre aparente, sería 2, menos, menos 1. Y este, este se hace 0. Que les digan, este renglón y este son linealmente dependientes. Multiplico por menos 1 y me queda esto. Entonces, este es 0, así ya no lo calculo. Ya lo tengo. Entonces, este determinante se vuelve este. Este determinante se vuelve este y llevo la cuenta. Entonces, esta parte se hace un 3. Entonces, queda 2 por 3, menos, este que está aquí se hace 3, 3. Y si es en esta cuenta, pues queda nada más 3, que es distinto de 0. Como es distinto de 0, por el teorema de la función implícita, implica que x, y y z se pueden escribir como funciones de las otras variables. Decirle que x realmente es una función que va a depender de u y b, o la y. Una función que va a depender de las variables u y b. Lo mismo la zeta. Entonces, es importante mencionar que aquí nada más da la existencia de estas funciones. De alguna forma se pueden despejar. Y esto es nada más, este, en una vecindad. De u y b, u y b erigualen a 1,1. Eriguales a 1,1. Entonces, alrededor de 1,1, si no nos volvemos a ser lejos del 1,1, se pueden dar x, y y z en términos de u y de b. Aunque no se dice precisamente quiénes son estas fórmulas, ¿no? Un intento que se podría hacer es, este, hacer una aproximación lineal. Bueno, aquí se acabaría el ejercicio. Pero si se buscará encontrar más o menos una aproximación de estas funciones que aparecen aquí, se tiene que hacer una aproximación lineal cerca del punto 1,1 para estas funciones. Y eso se puede porque se usa, este, en diferenciación implícita. Entonces, me regreso aquí al sistema original. Y en este se deriva implícitamente. Ya sabiendo que las funciones, bueno, que el símbolo x, y y z son funciones que dependen de u y de b, se diferencian implícitamente estas tres. Entonces, se resuelve el sistema y eso da las derivadas parciales de x, y y z con respecto a u y b, cerca del punto 1,1. Y esa aproxima x, y y z en forma lineal. Bueno, ahí termino el ejercicio.